Fui malero, cualificado, mal visto por algunos, por otros mal pagado Pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te metas en el autopista No te fíes de los coches negros, sobre todo si van tres tíos serios En el departamento de inteligencia, son inteligentes pero no tienen paciencia Con un coche de los nuevos ya no te ríen los frenos y siempre te pillamos con las pertenencias Asesino, salido, con los pies por delante, si ya no sabes que hacer Los maderos que cuidamos por tu seguridad No te dejamos vender, tampoco robar No tienes donde ir, esta noche tendrás que dormir en el pozo Asesino, el calabón